El gobernador Luis Fernando Camacho ha enviado nuevamente al pueblo de Santa Cruz una nueva carta respecto a la defensa del modelo de producción de Santa Cruz. Es la carta que hoy vamos a dar lectura para hacer conocer a los medios de comunicación y al pueblo cruceño en general el posicionamiento y la posición del gobernador en este tema que la semana pasada ya iniciamos con el tema, ahora es la continuación del tema. El gobernador está muy preocupado por esta situación, por el amedrentamiento y la estigmatización que está sufriendo el departamento por parte del gobierno nacional. Paso a leer la carta enviada por el gobernador. En defensa del modelo de producción cruceño, el gobierno de Luis Arce y del masismo sigue intentando usar la quiebra del Banco Fácil para atacar a Santa Cruz y su modelo de producción. Como si las supuestas acciones y los supuestos actores involucrados en ese escándalo financiero resumieran lo que es Santa Cruz. Por esa razón, esta vez me permitiré complementar algunos puntos para terminar de mostrar el sentido y la vitalidad del modelo productivo cruceño. En estos tiempos en que agoniza el modelo populista del masismo, ahogado en corrupción, tomado por el narcotráfico en una severa crisis económica para la cual el gobierno de Luis Arce no tiene respuesta. Mientras el modelo productivo cruceño se basa en la iniciativa privada como generador de inversión y empleo que a la vez generan riqueza, el modelo del populismo masista se basó en el extractivismo tradicional y en el asistencialismo para generar clientelaje político. Eso explica la forma irracional de cómo se malgastaron los recursos del gas. Para tomar un solo ejemplo, durante los gobiernos del masismo, el Estado invirtió en la región del Chapare más de 1.500 millones de dólares. Una inversión política, desequilibrada e irracional en una región dominada por el movimiento cocalero que no hace un aporte significativo a la economía formal del país. Por el contrario, Santa Cruz, con su propio modelo productivo y a pesar de las limitaciones que nos ponen los gobiernos masistas, aporta el 31% del Producto Interno Bruto, el 33% de las importaciones y el 70% de los alimentos que consumimos cada día los bolivianos. Además, nuestro departamento tiene el 34% de la población económicamente activa de Bolivia y alrededor de 1.5 millones de personas tienen actualmente empleo. Concentramos el 47% de la cartera de créditos bancarios y recibimos al 80% de extranjeros que ingresan al país por esta vía aérea. Esa es la fuerza y la vitalidad del modelo productivo cruceño. Pero no todo se reduce a un tema de economía. Dijimos que el modelo productivo cruceño, al basarse en la iniciativa privada, necesita un clima de libertad para competir y para prosperar. Por eso, desde hace décadas, las reformas políticas más importantes de nuestra democracia han llegado desde Santa Cruz. La defensa de la propiedad privada, el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y de los principios democráticos son hechos que derivan del modelo de producción cruceño. Por eso es que desde Santa Cruz surgió la lucha por la elección de los alcaldes, la elección de gobernadores y por las autonomías. Y llegado a este punto, me atrevo a decir que si en Bolivia no hay una dictadura como la cubana es porque incluso desde antes del gobierno masista los cruceños ya teníamos una propuesta diferente a la del populismo centralista. La idea de un país autonómico que vive de las aspiraciones federalistas de nuestros abuelos cruceños. Santa Cruz y las luchas autonómicas que se expandieron a otros departamentos y que costaron muertos persecuciones y encarcelamientos fueron el freno y el límite para impedir que en su momento Evo Morales y el masismo no sigan la senda de los dictadores castristas y chavistas. De esta manera, no exageramos al decir que somos el motor de la economía y el motor de la democracia. Por eso es que era inevitable que desde Santa Cruz crezca el movimiento ciudadano contra el fraude del año 2019. Los cruceños amamos la libertad y la necesitamos para seguir produciendo y creciendo como sociedad. La crisis que hoy vive Bolivia no solo se explica por la corrupción y el desgobierno del MAS, sino fundamentalmente por la constatación histórica que en pleno siglo XXI ya no se puede seguir insistiendo en potenciar el estatismo centralista como modelo de desarrollo del país. Siguiendo ese camino, se dilapidaron los recursos del gas y hasta hoy no se puede poner en marcha un proyecto serio de exploración del litio potosino. El estatismo masista ha duplicado casi por tres la burocracia del Estado. Mantiene más de 70 empresas estatales ineficientes para dar empleo a sus militantes. Ha nacionalizado industrias para luego llevarlas a la quiebra. El populismo masista es pues tan absurdo que ha instalado plantas de leche y de azúcar ahí donde no había vaca ni se sembraba caña. El populismo masista usa la economía para sus fines políticos y para perpetuarse en el poder, no para generar empleo, riqueza y condiciones de desarrollo para todos. Lejos de dejarnos amedrentar por la propaganda del gobierno masista, los cruceños tenemos que entender que estamos en el lado correcto de la historia. Bolivia necesita el esfuerzo indoblegable de Santa Cruz para recuperar al país y llegar al bicentenario con democracia y con libertad. Asimismo, el modelo de producción cruceño y su capacidad para generar empleo, riqueza e inclusión pueden ser una base para repensar a nuestro país en un proyecto de unidad que abrace a todas las regiones y que represente a todas y todos los bolivianos que queremos vivir en democracia y no en dictadura. Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del Departamento de Santa Cruz Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro 4 de junio del año 2023. Muchas gracias.